Buenos días, compañero amables televidentes. Efectivamente, se trata de dos condenas que se dieron en horas de la tarde de ayer en la provincia de Chiriquí. La primera de ellas se condenó a 10 años de prisión, un juez de garantía, quien impuso esta condena o la validó a través de un acuerdo de pena, específicamente para un joven de 32 años de edad, Eugenio Solís Pérez, por el homicidio de Santiago Arena Pérez y la tentativa de homicidio en contra de Cristín Arena. Estas dos personas, ambos eran hermanos y se mantenían en una fiesta en el sector de Cerro Venado, en el corregimiento de Bacama, en Tolé, cuando fue asesinado por este sujeto que le propinó varias heridas con arma blanca. Durante el acuerdo de pena también se decidió prohibir por cinco años deportar cualquier tipo de arma de fuego. Una vez se dio a conocer la condena, se pidió el traslado de este ciudadano de la etnia Nave Bugle a el centro penitenciario de la provincia de Chiriquí. Y también es la persona que observamos en estos momentos, fue condenado a 11 años de prisión, esta vez por el robo de un vendedor de chantes clandestinos. Esto en la ciudad de David. Se trata de Joseph Alvarado, de 26 años, quien deberá cumplir la pena de 11 años de prisión, luego de que fue encontrado culpable del delito de robo agravado, el perjuicio de esta persona que se dedicaba a la venta de chantes clandestinos cuando fue atacado por él, otro adulto y dos menores de edad, quienes lo golpean brutalmente, le disparan y logran llevarse sus pertenencias. Esto ocurrió específicamente frente al parque Miguel de Cermantes en la ciudad de David. Ya otro menor de edad cumple una condena de cinco años de prisión y otros dos menores están a la espera de que se realice una audiencia para conocer si son culpables o inocentes de este hecho, donde resultó herido esta persona dedicada a vender chances clandestinos. Ambos sujetos condenados, uno a 10 años y el otro a 11 años, permanecen en el centro penitenciario en la provincia de Chiriquí. Compañeros, el informe que tenemos, Mayra Madrid, Next Noticias.